Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias! En Bogotá, esta ciudad estará a la vanguardia de la vigilancia aérea gracias a los 1.800 millones de pesos, con cinco cámaras o cinco drones y dos unidades para controlar la seguridad en la capital. En la parada, en el Puente Internacional Simón Bolívar, la policía realizó controles, porque la mayoría de los venezolanos se estaban delinquiendo como este, que estaba traficando con cocaína y lo capturaron. En Bucaramanga, Rodolfo Hernández nos salió falso a los motociclistas, porque como cualquier politiquero barato, hizo promesas que no cumplió. Y aquí se las vamos a demostrar. En Copacabana, Antioquia, grabado con las cámaras de seguridad de alarma, el Lancet quedó este par de ratas en moto, que intentaron robarse otra moto en la madrugada, pero a pesar de que la quitaron el destrabe después de mucho bregar, no pudieron llevársela porque le apareció al dueño. En Florida Blanca, conductores de bucetas, carros y motos no respetan los semáforos del barrio Santa Ana, la cumbre. Tampoco los semáforos de la gallera, y mucho menos los de Ca y del Niza. En el Espinal, Tolima, la policía y la comunidad recuperaron la moto que le habían robado en el siguiente video, a esta muchacha a la que se la entregó la policía después de que se la recuperaron. En Bucaramanga, la policía capturó a este rata que atracó una droguería, y más adelante, al final del video, le mostraremos cómo también capturaron a otro que se robó una moto y que se le apagó después de que se la había robado y lo alcanzó el dueño. En Bogotá, la policía decomisó 197 botellas de licor adulterado al caerle a un alambique, donde destiraban de whisky hasta chirrinche, licor que sería comercializado en las zonas rosas y zonas de rumba de Bogotá. En Lebrica, un camión resultó volcado bajando del peaque al aeropuerto. Al parecer, tuvo recalentamiento de frenos, y cuando quiso frenarlo, le tocó tirarlo al barranco. En este mes del padre, ven y disfruta de todas las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas, equipamiento, máquinas eléctricas, artículos deportivos y mucho más. Visítanos en el Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Buenas tardes, de las noticias más importantes del día. Seguimos. En Bucaramanga, así fueron capturados en el barrio Betania, póngame el video, delincuentes acusados de asesinato y de otros delitos. No arregló la nota. En Cúcuta, policías persiguieron a dos motos sin placas que habían atracado a una mujer y le robaron el celular. Cogieron las motos, recuperaron el celular, pero no pudieron capturar a los ratas. El Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Aquí en la vereda de Los Santos van varios a los mercadellos y se lleva la carga el día sábado en la madrugada. A las 2 de la mañana nos estamos yendo de la vereda. Estamos llegando al mercadello de 4 a 4 y media a descargar para a las 6 de la mañana tener el producto listo para los clientes. Aquí estamos ofreciéndole la guayaba, el banano, el aguacate choqué, el papelillo, la uva, Isabela, tenemos maracuyá, también tenemos la mandarina, limón Taití, cuyamas y también en el mercadello en la carpa número 30 se venden los huevos criollos y el pollo semi-criollo y el pollo criollo. Un producto muy sano, orgánico y de buena calidad. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludos moteros desde Bucaramanga. Vamos a comenzar con el desarrollo de las más importantes noticias del día en impacto. En Bogotá, miren este video. Así es, desde el aire, la alcaldía de Bogotá va a realizar el control de la delincuencia con dos unidades que tienen cinco drones, modernos equipos que complementarán el patrullaje aéreo. Se usarán en operativos de labores de vigilancia, control y atención de emergencias, según el alcalde Enrique Peñalosa. Estos dispositivos permitirán que la policía los opere, especialmente en los operativos. Y cada drone tiene una capacidad de vuelo de 28 minutos continuos y puede tener hasta 3 mil metros de altura para que se vigile desde el aire todo lo que tenga que ver con la delincuencia. Alcanza velocidad desde hasta 81 kilómetros por hora. Y como les decía, tiene una altura máxima de 3 mil metros. Suena casi lo mismo que un helicóptero está operado desde en tierra por las patrullas de la policía. Y una cámara con alcance de 7 kilómetros. Una cámara de ultra definición 4K, espectacular. Con visión nocturna también para verificar todo lo que tenga que ver con este tema de la seguridad. Esto es lo que deben implementar en Bucaramanga y en otras ciudades de Colombia para capturar a los delincuentes. Drones para la seguridad. Saludos para el doctor Rafael Perea, el médico internista, a quien ya le enviamos las fotos que quería desde mi chiquita bien. Para Elías Garcés, de la cafetería y el restaurante, mi amigo Elías. Restaurante del Hospital Militar también en la Sintonía. A los amigos del Gáula Militar, al taxista. Y a los viejos de Colorado que estuvieron en Óptica Ojos 2020 también. Saludos para AIS Atalaya y Security Group. Para don Feliciano, perdón, Fabriciano Gelbes. Lo mismo que para su esposa doña Ana Gelbes, que también está en la Sintonía en Bucaramanga. Vamos con noticias. Tres noticias seguidas, vamos a meter de una. Esta noticia es en Bucaramanga, la número dos. El conductor de este carro, borracho, esta madrugada lo estrelló contra la antigua escuela de la Camacho Carreño. Por la carrera octava con calle 37, hasta donde llegaron las unidades de la policía para verificar. Pero el tipo, al parecer, ya se había volado el que lo conducía, borracho. Siguen conduciendo en las calles de Bucaramanga. Más noticias. Noticia que es en la parada. Tenemos dos videos de eso, ¿no? Donde están las declaraciones del coronel y donde están los operativos que se realizaron para controlar a los venezolanos ilegales. Muchos de ellos transportan droga como esto. Señor coronel, comandante operativo, ¿cómo fue esa captura? ¿Qué se realizó ayer? En Clín Cruz, comandante encargado de la mater, viene en el día de ayer la parada. Resultados positivos, coronel. Sí, muy buenos días. Dios y patria. La Policía Metropolitana de Cúcuta realizó el día de ayer una intervención en el sector de la parada. Una intervención dirigida al control de los hoteles y hostales que se encuentran en esa jurisdicción. Fue así que se realizó el registro de 25 hostales y hoteles, de los cuales 5 fueron incongruentes con su documentación, lo que permitió la cancelación o la suspensión temporal de la actividad comercial de estos 5 establecimientos. De igual forma, la Policía Metropolitana, en este plan que desarrolló en la frontera, logró también la incautación de sustancias estupefacientes, especialmente marihuana, y la captura de una persona que se hacía pasar como vendedor ambulante de dulces y caramelos en esta jurisdicción. De igual forma, la Policía Metropolitana logró, a través de los controles realizados en este operativo, la evolución de varias personas que se encontraban... En este mes del padre, ven y disfruta de todas las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas, equipamiento, máquinas eléctricas, artículos deportivos y mucho más. Visítanos en el Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Saludos, moteros, para nuestros televidentes que siguen con nosotros y que le están dando compartir. Por favor, entre a su celular, así nos esté viendo por el canal 73 de Cable Éxito, a través del canal 62 de Tigo 1, el canal 48 de 1, el canal 29 de ET o canal 930 de Claro, creo que estamos ahí todavía. Para que por favor le dé compartir en todos los grupos de Facebook. Entra usted a su celular, le da me gusta a la página Impacto José Velázquez Pereira, baja, busca el video en vivo, le da play al video en vivo, luego le va a la izquierda, a la esquina de abajo, se le da a la izquierda, le da a compartir en grupos, en el globito. Y luego va al globito de la derecha, al último allá, y le dice y comparte todos esos grupos. Saludos para nuestros amigos Mauricio Suárez Suárez Millos en sintonía, Gerardo Montenegro Soto, Rosalba Romero Martínez y Rodrigo Ardila, Víctor Enrique Rueda Zapata desde Barranca Bermeja, saludo motero, Mauricio Suárez también, Doña Socorro Prada, que en la sintonía José Elías, que también nos está sintonizando, gracias. Igualmente vamos a saludar al señor Hermes Díaz, José, buenas noches, felicitaciones. Alfonso López Angarita, en la sintonía también Sonia Luz Celis Buitrago, Rubi Rivero, Doña Rubi, que dice José, excelente programa, así como de aje de prensa de muchos tipos malos, sí también es cierto. Victoria Robles, también está en la sintonía Hernán Mora Carrillo. Vamos con noticias, pero primero vamos a comernos el Día del Padre, hay este importante enriquezos, vamos con las siguientes imágenes y después le mandamos eso. Una tabla de quesos, ¿cómo le parece a usted que se reúna con su papá, con sus hermanos, con su mamita y le celebre en el Día del Padre y pidan, mientras con una botellita de vino, una tablita de quesos? ¿Qué tal los quesos? ¿No? Que lleva todas las carnes frías. Esta tabla de quesos las consigue enriquezo, mire, estas son las medidas de la tabla. La tabla de 30 centímetros vale 45 mil, la tabla de 40 vale 65 mil y la tabla de 50 centímetros vale 85 mil pesos. Delicioso para degustar con la familia el queso de cabeza, el capón, los cábanos. ¿Qué otra cosa podemos compartir? La dulcería veleña que también la venden allá más barata que en los depósitos, que en las bodegas. Igualmente podemos comprar el famoso queso, ¿cómo se llama? Queso de arcabuco, ¿no? Queso de arcabuco, queso muy rico, muy delicioso. Seguimos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. El ingeniero Rodolfo Hernández, recuerdan ustedes, nos engañó a los motociclistas. Ningún periodista, ni siquiera este canal, apoyaba a Rodolfo Hernández, sino que todo el mundo lo apoyaba. ¿Era a quién? A Carlos Ibáñez, porque Carlos Ibáñez iba de primero en las encuestas. Iba, dizque, con el 53%. Luego iba a ya Carlos Salvenia con el 40 y pico por ciento, con el, bueno, no sé, iba a ya Carlos Salvenia de tercero. Luego iba otro señor que iba candidato, no recuerdo cuál era, y de cuarto iba Rodolfo Hernández. ¿Pero qué pasó? Nadie apoyaba. Entonces todos los periodistas se le iban porque Carlos Ibáñez era el que iba a ganar el candidato liberal. José Velázquez fue el único líder y el único periodista que entrevistaba, que le hacía publicidad a Rodolfo Hernández, y que además lo apoyó con los clubes de motos. Tanto que les dijo, hágame una reunión con los clubes de motos. Íbamos para hacer una campaña social en el páramo de Berlín hace cuatro años, y le dije, listo, don Cande, venga, que aquí nos estamos esperando, díganos los que tenemos que ir. Aquí están los presidentes de los clubes. No somos tantos, porque son solo presidentes, solo directivos que vamos a una campaña, pero ellos se encargarán de comunicárselo. Somos 465 mil motociclistas en el área metropolitana. Pues todos apoyábamos a alguien diferente porque era en contra de la corrupción, de la politiquería, pero Rodolfo Hernández resultó igual de mentiroso que un politiquero. Porque, escuchen lo que nos dijo en este video, y de eso no nos ha cumplido nada. ¿Por qué? Porque los clubes de motos, que eran los que supuestamente íbamos a realizar las campañas de cultura ciudadana, nunca nos tuvo en cuenta. Tampoco nos dio el asiento. Le afirma a José y a todos nuestros compañeros que, como vamos a ganar la alcaldía, ustedes serán protagonistas de primera línea. Y vamos a ver cómo resolvemos el problema de tanto caos que se genera, donde la gran mayoría le echa la culpa a ustedes. A ustedes le echan la culpa, que son imprudentes, que se pasan por la derecha, que pasan haciendo sin caos por todos lados. Pero vamos a ver cómo establecemos unas normas de convivencia. Pero no normas inventadas por el alcalde y el director de tránsito que se comprarán, sino que ustedes convengan en ese sentimiento y en ese apoyo a lo que hay que hacer para estar todos felices. ¿Cómo es posible que nosotros aquí los mismos motogueses, los unos oleando a los otros, porque tienen moto o porque les toca trabajar en motocansivo, o porque tienen actividades en servicio de currier? Yo me comprometo, bueno, y repito, José, esa que ustedes constituyan, elijan democráticamente ustedes tres representantes en la Junta de Tránsito para que ustedes sean protagonistas de primera línea en el diseño que vamos a hacer, privilegiar algunas calles que todos anden por la derecha o por la izquierda o por el carril del medio. Yo le digo una cosa a José, si vamos a aplicar la democracia, ustedes son los que mandan porque son más que los carros. Dupliquen los carros. En un Estado democrático la mayoría es la que manda. Entonces vamos a ver cómo convivimos todos. Porque es que esta semana hubo tres muertos de voto. Rodolfo Hernández, por eso es que yo digo que es politiquero, porque no cumplió las promesas. Ya se le acaba el periodo o ya se le acabó porque a Germán Torres Prieto lo dejan hasta el 31 de diciembre porque a Rodolfo Hernández lo van a destituir como alcalde. Ya no lo van a suspender, sino lo van a destituir los politiqueros. No van a perder la oportunidad de sacar del camino a Rodolfo Hernández ahora que está suspendido. Entonces, yo apoyaba a Rodolfo, yo creía en Rodolfo, pero Rodolfo decía no hay plata, no hay plata. Alcalde, hagan una campaña para los motociclistas porque nos estamos matando mucho en las vías para que evitemos los huecos. Ayúdenos a pintar los huecos ya que no los va a tapar porque dice usted que no hay plata. Oiga, nos seguían cobrando la sobretasa a la gasolina y no hay plata, no hay plata. Pero nosotros sí pagamos cada vez que tanqueamos 1.800 pesos tenemos que pagar de sobretasa a la gasolina. Son 350 mil millones de pesos que recibe al año de sobretasa a la gasolina. ¿Y dónde están los huecos de Bucaramanga? Miren, todo el periodo de él, los huecos de la ciudad están graves. Toda la ciudad, huecos por la carrera 22, por la calle 14, la calle 19. Bueno, todas las vías de Bucaramanga y ni se diga en los barrios. Pero Rodolfo Hernández no nos cumplió a los motociclistas. Y miren las mentiras que siguió diciendo, dígame, ¿de eso qué cumplió? Tres muertos. ¿Sí supieron? Llevamos 57 muertos en moto. ¿Y por qué no nos sobramos todas esas familias que quedan huertos, los y viudas, haciendo un diseño donde haya convivencia y haya una manera de movilizarlos con cierta agilidad, pero no atacando a los otros? Ese es mi compromiso. El otro compromiso, ustedes lo saben, que es administrar nuevamente el tesoro público. No robarnos la plata que es del colectivo ciudadano. Si no nos robamos la plata, viene el hacer. ¿El hacer qué? La reconstrucción de las canchas, hacer ciclovías, hacer motovías, arreglar las calles, arreglar la eliminación, potenciar las escuelas, los colegios, todo lo que es el equipamiento comunal de la ciudad. El alcalde dijo muchas cosas. Está buajito de audio mío. El alcalde dijo tanto, prometió tanto, como ustedes dijeron ahí, dígame si cumplió. Las calles de Bucaramanga son un desastre. Al lado del alcalde que hizo bien contra la corrupción, contra la politiquería. ¿Pero qué, alcalde? La politiquería, pero si usted se chupó todo. Porque si hubiera sido consecuente con nombrar a gente bien, hubiera con calidad, con hojas de vida, con idoneidad profesional. Pero, alcalde, usted nombró fue a la gente de su confianza, a los que usted puede manejar casi que de las orejas. Director de tránsito de HG, no sabe un carajo de tránsito, pero es el director de tránsito. ¿Por qué renunció Germán Torres Prieto? Porque lo querían hacer firmar un contrato de 8 mil millones de pesos con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Dice que para probarse en Bucaramanga hacer una consultoría, si en Bucaramanga necesitábamos cambiar la semaforización. Claro que la necesitamos cambiar. Nosotros la pagamos con el son más caro. Nosotros la pagamos con la sobretasa de la gasolina. No nos perdonan el impuesto departamental, no nos perdonan el impuesto municipal. Y que no hay plata, que no hay plata. Y fuera de eso, ah, entonces, pero para firmar un contrato de 8 mil millones de pesos, sí había plata, 8 mil millones. Germán Torres Prieto dijo, no lo voy a firmar porque eso es, me sancionan a mí, y el que el alcalde no paga, el que pago soy yo. Entonces le dijeron, renuncie, dijo, no, yo no renuncio, destituyame. Y lo destituyeron y Germán Torres Prieto salió por la puerta grande y siendo del mismo movimiento político que inscribió la candidatura de Rodolfo Hernández de la alcaldía de Bucaramanga. Por eso Didier, entre los tres que mandó el grupo de Rodolfo que inscribió la candidatura, de lógica ética y distética, escogieron a Germán Torres. Entonces, el alcalde de Bucaramanga grave, muy grave. Estoy arrecho, mejor vamos con unas, no, pues vamos con noticias, vamos con noticias. Si no me da piedra aquí más arrecho de lo que estoy, porque creímos en Rodolfo y no ha cumplido a la gente en las 20 mil casas, tampoco les cumplió. A mí me da piedra eso también, que pongan promesa politiquera barata. A los pobres es lo más arrecho. Mira los mototaxistas, ¿qué? Que los iba a trabajar y le echarle el pingo y vea, ahí los tienen clavándoles, comparendo, inmovilizándole, las motos, sacándole multas, en los patios y qué. No le cumplió a ninguno, pura demagogia y politiquería barata. Y eso que yo lo ayudé, yo lo ayudé a Rodolfo, pero a su candidato a la alcaldía no lo voy a ayudar. Vamos rápidamente, mire esta noticia en Copacabana, Antioquia. Llegan estos ratas en una moto, ¿listo? Listo, ahí se bajaron de la moto. Váganmela más adelante de la mitad del video, que fue grabado con cámaras de seguridad del arma Lancet. Aquí ya arrastraron la moto que se llegan a robar, no pudieron romper el seguro. ¿Qué pasó? Uno se hace la parte de abajo y el otro se le sube, intenta con el pie destrabarle la dirección de la moto, así es como se roba la moto. Deli, 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 nada. Otros cinco segundos, nada que podían. Hasta que por fin, como que lograron destrabarle, listo, se mueve la dirección, el otro se va, en la moto se va a subir y cuando ve que llega el dueño, se arranca la moto, la deja botada. Pero ve que el dueño como que se regresó a través del arma y entonces este se regresó. Y cuando vio que llegaba el dueño y el otro ya había arrancado la moto, ¡córrale, hijo de madre! Ratas en Copacabana, Antioquia, que no se pudieron robar esa moto. Vamos con más noticias. Noticia en Florida Blanca. Miren la irresponsabilidad de los conductores de bucetas. ¿En dónde? Esto es en el semáforo del Carmen de Santa Ana para subir al Carmen y la cumbre. También en el semáforo de Niza, en los semáforos. ¿Qué pasó, Sergio? En los semáforos. ¿Qué pasó, Sergio? Póngame el video. Póngame el video, por favor. Póngame a mí, en la pocha de mí, entonces. Bueno, lo cierto es que aquí es terrible esta situación que está pasando en Florida Blanca. La falta de respeto, la falta de cultura y los accidentes. No han habido muertos porque Dios es grande y poderoso. Más noticias. En el espiral Tolima, otros ratas intentaron robar una moto. ¿Qué pasó en el estimil? Escucha el video cuando la policía rescata esa motocicleta que se estaban intentando robar. Bien, se recuperó una moto que se había anurtado el día de hoy. Bueno, listo. Ahí, ahora vamos para el siguiente video. En donde, ¿cómo es que le entregan la moto a la ciudadana que se la habían robado? El día de hoy, siendo aproximadamente las 21 horas, la ciudadana que es presente, nos acompaña, fue víctima de un curso del sector de Villapaz. Es víctima de un curso de su motocicleta, la cual se encontraba abandonada. Gracias a la oportuna reacción de los uniformados de la ciudad y la aplicación del plan candado. Con las cuatro días se logró ubicar esta motocicleta sobre el sector de Aguasus, esencialmente el candado. Gracias al trabajo por la comunidad, gracias a la red de apoyo, pues hoy gracias a la ciudadana de la motocicleta por eso, de los cuadrantes. En Bucaramanga las pizzas más deliciosas, villas, pizza de pollo con camarones, pizza de carnes, pizza hawaiana, yachori pizza, la pizza llanera, la pizza alemana, la pizza mexicana. ¿Cuál quiere usted? ¿La de pollo con champiñones o las tradicionales pizzas? Las mejores en Bucaramanga, en Pizzería Álvarez. Síganlo rotando el video porque aquí nosotros queremos mostrarle que usted puede disfrutar con su familia, pidiéndolas a domicilio también si lo desea. O mejor vaya a la calle 33 con carrera 35, frente al Colegio Las Américas, Pizzería Álvarez. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En Bucaramanga y en Colombia, Honda Motos Motobour, la moto que usted necesita para trabajar. Motos con un diseño deportivo aerodinámico, ruedas únicas en el mercado con aspas, conducción confortable, bajo consumo de combustible, la moto CB 125. O compre la que usted desea en Honda Motobour, carrera 27, calle 52, en Bucaramanga. Está la fama de Genriquesos, que resulta ser una parada obligada de muchos artistas que visitan la ciudad. A ver, es que se ha creado un mito dentro de la fama, ¿sí? Cuando un artista viene a hacer un lanzamiento, pasa por Genriquesos a registrar visitas y ellos dicen que les va muy bien cuando vienen. Aquí ya hemos tenido la presencia de artistas como Dragón y Caballero, Miguel Morales, también está Pipe Bueno, también Fabián Corrales, vino Churro Díaz, ha venido Mr. Black, el de Cerrucho, mejor dicho cualquier cantidad de artistas. Así, con sabor, calidad y precio, Genriquesos aspira a seguir. Genriquesos sigue posicionándose, por eso pide a las tablas de quesos para el Día del Padre, que se celebre en familia una espectacular tabla de quesos de 30, 40 o 50 centímetros. Depende de tanta familia y el valor le sale a usted, compre en Genriquesos, pide a la cual teléfono. Mi amigo Sergio Vélez Don Nadie, puede pedir la tabla de quesos para que se celebre con su familia este domingo el Día del Padre a ese teléfono, 670-4455 o al WhatsApp 316-434-5816, Genriquesos en Bucaramanga. Saludamos a esta hora a Pablo Coronel, a Delfi Avila, Diego Avila, que está en la sintonía, David Aparicio desde Quilón, Víctor Oviedo, que dice, José, ¿qué pasó con la alcaldía? No, yo no voy a ser candidato a la alcaldía. También saludo para Pablo Coronel, Sebastián García, Leo Rondón Chacón, Lucina Niño Merchan, también está en la sintonía, Rosalba Romero Martínez, Rodrigo Ardila, Quique Acosta, está mi amigo José Acosta, el abogado en la sintonía también, muchas gracias. Elce Díaz, también en la sintonía, muchas gracias a todos los amigos que nos están sintonizando en todas las partes de Colombia. Vamos con estos amigos que son Lucina Merchan Niño, Ángel Díaz, también está en la sintonía, José Lucho Prada Niño. José, ¿por qué no se lanza como alcaldía de Bucaramanga? Ya le dijimos, tengo responsabilidad con una familia y yo no voy a ser el candidato a Rodolfo. Tal vez para la próxima, pero vamos a ayudar a un buen candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Eso sí, no voy a ayudar al candidato Rodolfo, porque Rodolfo dijo mentiras y es politiquero también. Saludo para Lucho Prada Niño. Ah, ya lo dijimos, Carlos Almeida. José, ya viajó la niña Colombia World para Punta Cana a representar a Colombia. Qué bien, Lucina Merchan Niño. José Libardo y mi amigo Libardo Estupiñán, también, pensionado de la electrificadora de Santander y Edil de Bucaramanga, que representa a la comunidad, está en sintonía con su esposa, doña Rocío. Mauricio Maldonado Delgado, desde Bucaramanga. Bucaramanga, parcerito. Saludo también para Carlos Hernández, desde Medellín, Antioquia. Gloria Yolanda Bautista también está en la sintonía. Y noticias, vamos con tres noticias seguidas. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? En Bucaramanga capturaron a este rata atracador de una droguería. Lo capturó la policía en flagrancia y con un arma de fuego. Sigamos hasta el final del video, donde capturaron a este otro rata que se había robado esta moto FZ, a un trabajador, a un obrero. Lo alcanzó el obrero que lo persiguió en otra moto, pero cuando el rata iba bajando por la autopista de Girona, al llegar al puente del Bueno, se le apagó la moto y de una vez le dieron palo, terapia, y lo salvó la policía que llegó y lo capturó. Vamos con más noticias. Otra noticia que es en la ciudad de Lebrija, fue en Bogotá, esto fue en Bogotá, 197 botellas de licor adulterado que iba a venderse en las zonas de rumba de Bogotá, en la zona rosa y en todas las zonas de rumba de los barrios populares, decomisó la policía en este alambique, donde falchiviaban desde aguardiente hasta whisky. Muy bien por la policía que evitó que más muchas personas se quedaran ciegas y pudieran perder hasta el hígado. Miren la cantidad de estas porquerías, como falsificaban todo este licor. Esta otra noticia es en Bucaramanga, un camión en Lebrija, perdón, bajando del aeropuerto, un camión se quedó sin frenos, el camión se quedó sin frenos y el conductor, porque ya venían los frenos recalentados o en mal estado, por eso deben sancionar a los conductores que se queden sin frenos, así se accidenten, pues le tocó tirarlo al barranco y así resultó volcado, gracias a Dios, resultó herido, pero fueron heridas que no son de consideración. Noticias también que es en Bucaramanga, vea a estos capturados en el barrio Betania, acusados de tráfico de droga, de asesinatos y de otras cosas. Escuchemos lo que dice en el video, la que grabó el video. Y mire cómo al final, ahí en la mitad se le fue a una muchacha a la policía, una rata de las que habían capturado. Ay, se le escapó una, se le escapó una, se le escapó una, se le escapó una, se le escapó una. Ay, Dios mío, quieto, ay, se le escapó una. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muy bien, por la policía que hizo un excelente trabajo, de capturar a los ratas que en el barrio Betania 2 en el norte tenían terriblemente acosados a las familias que viven allí. Las familias estaban cansadas de toda esa cantidad de ratas, de asesinatos, robaban, atracaban hasta los del mismo barrio, consumían drogas, amenazaban a todo el mundo y se habían matado entre ellos. Pero la policía atendió el llamado de la comunidad, y bien por el alcalde Germán Torres Prieto, que en el Consejo de Seguridad también, con el general Vázquez Prada, acordaron caerle a este y a otros sitios. Falta Morro Rico, falta el Pantano 1, Pantano 2, falta también el barrio Bucaramanga, falta la ciudad de la Real de Minas, falta allá por el sur de la ciudad, en donde también se están generando muchos focos de violencia por el lado de la plaza satélite del sur, muchas bandas de ratas de microtráfico en el barrio Provincia, en el barrio El Recío, a todo eso les van a caer. El Día del Padre usted lo puede celebrar bailando este sábado en la discoteca El Venado de Oro, que queda en la carrera 33 con calle 37, con la música sabanera de los corraleros de Majahual, para que usted pueda disfrutar con esta agrupación y bailar porro, disfrutando con su esposa, con su familia, El Día del Padre. Celébrelo a lo grande con sus hijos también. Seguimos con noticias. La óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Saludo motero para mi amigo Juan de Dios Asensio y toda su familia que esté en la sintonía. Gracias por esa gran sintonía que nos da. Lo mismo Carlos Hernández desde Medellín. Carlos, saludo motero desde la ciudad bonita a Medellín. Vamos el 27, 28 y 29 al Bike Weekend Medellín que se organiza mi amigo Sergio Múnera. Aquí van a ir los clubes renegados, va a ir mi amigo José Acosta, van a ir los Ghost Riders, también van a ir los Fariseos que dirige Patabrava, los renegados que dirige mi amigo Alejandro Alirio Mantilla con Alejandro Pacheco. Todos van a ir. Y hoy nos vamos a reunir esta noche en la, ¿cómo es que se llama? En Los Cutes, el restaurante que queda en la calle 51 con carrera 33 en Cabecera. Y el domingo vamos, ¿qué tal una deliciosa carne a la llanera como esta? Déjela, póngale luz para que siga rodando. Porque esta carne es en un horno con un vidrio, ahí tiene un vidrio. No es una al aire libre donde le caiga mosca, donde le caiga polvo, donde le caiga tierra y gargajo de la gente que escupe, no. Le cae, es solo la cervecita que le echa porque eso va con un vidrio y con la leñita que va abajo ese calor se concentra en el sabor a la leña y la carne a la llanera es más rica. En la carrera 21 con calle 45 para que usted invite a papá a celebrar el Día del Padre. También en Santa Parrilla, Carbón y Leña, si no alcanza a llevarlo a almorzar, llévelo a comer una deliciosa hamburguesa en Santa Parrilla, Carbón y Leña. Carrera 21, como esta familia que van a fueron y compartieron todas lindas, todas hermosas ellas, en Santa Parrilla, Carbón y Leña, las más deliciosas hamburguesas de la carne a la llanera. Y mañana comienza la Copa América para Colombia, entonces usted va a ver el partido Colombia-Argentina allá en Santa Parrilla, Carbón y Leña. Carlos Hernández ya lo va a ver en Medellín. Gerardo Arguello, Gloria Yolanda Bautista, Freddy Omar González García, que también está en la sintonía. Juan Asencio, José, que Dios te proteja y te bendiga siempre. Saludos desde mi familia. Gracias, mi amigo Juan de Dios Asencio, que siempre nos está sintonizando. ¿Qué más tenemos, Sergio? Socorro Prada también, que dice bendiciones. Carlos Fabián Díaz, Elino Cuervo, Cecilio. Uy, Cecilio, discúlpeme. Los saludo a mi hermano, José Libardo. José, vea el puente de Málaga, el puente Isgaura, ya un año de ha hecho y nada. ¿Cómo hace falta toda esa comuna de Huaca, Santander y la Laguna de Hortices y Pangote? Y toda mi gente de García Rovira castigada por los politiqueros. Grave, sí. Dice Paula Paricio Rojas, también está en la sintonía, que gracias por su labor de denunciar que cabecera en la calle 56, 58 y 59. Últimamente hay muchos ratas disfrazados de mototaxistas. ¡Ojo, ojo! Comandante de Tránsito, Gabriel Garbis Duarte. Michael, que dice saludos de parte de la barbería Barba Roja en Campo Hermoso. ¡Ah, qué bien! Claro que sí, Barba Roja. Pero yo en Campo Hermoso voy a saludar a mi amiga Laura Campos. Leo Rondón Chacón, que está en la sintonía. Oscar Dietes, desde Bogotá, que nos está sintonizando. Saludo, motero, para todos los bogotanos. Para mi amigo Juan Carlos Aristizábal y su esposa Doña Glorita en la ciudad de Medellín. Y todos los que nos vamos a ver allá. ¿Qué tenemos, Sergio? Hay impermeables. Va a llover todo el fin de semana. Entonces, usted puede comprar un impermeable para hombre, para dama, que tenga un impermeable de dama, ¿no? Porque muchas veces se les pone impermeable que parecen machos. En esta temporada lo mejor es protegerse de la lluvia. En nuestras tiendas de Santanderiana de Casco se encuentran los mejores impermeables. No espere más y venga y pregunta. Tendremos los mejores y aprecio excelente. Hay estos impermeables desechables en Santanderiana de Casco, en el centro de Bucaramanga. Con todo el personal que lo tiene usted listo, todos estos muchachos, para decorarle su moto, para ponerle la parrilla de protección, los baúles, hacerle la decoración a todas las motos de todas las marcas. Especialistas en diseño. Bien, ¿qué más tenemos, Sergio? Y la óptica Ojos 2020, nos saludamos a la familia Ramírez Pérez, que compraron en óptica Ojos 2020 cada uno su par de gafas, 40 mil pesos, se cansaron de ir al seguro. Le mamaron un gallo, fuera de esos tenían que pagar. Entonces, no, pagaron más barato. Le sale tres veces menos lo que pagan en el seguro en la óptica Ojos 2020. Calle 35, 1241. ¿Me decían? Y este fin de semana, el Día del Padre, usted puede celebrar en Mi Viejo Sazón. Celebre esa fecha especial del Día del Padre, el restaurante Mi Viejo Sazón Carrera 22, frente al Parque La Concordia, en Bucaramanga, donde hay comida típica santandereana y excelente servicio. O si usted no quiere, pídelo a domicilio, 685-1588. Yo voy a celebrar allá, en el restaurante Mi Viejo Sazón. Bueno, vamos con otra noticia. ¿Esta noticia es dónde? Esta noticia es en la ciudad de... Carajo, no me abre esta vaina. Ah, en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en Cúcuta? Los policías le recuperaron el celular a esta muchacha que dos ratas en moto se la habían robado. Escuchemos lo que dice la muchacha al final. ¿No tiene audio? Sí tiene audio. Tiene los dos canales de audio, búsquenle grá. Ese celular se lo recuperó la policía del cuadrante cuando en el sector de la vía del aeropuerto en dos placas sin moto los policías vieron que dos placas sin moto circulando y nada. Entonces, ¿qué pasó? Los persiguieron. Los tipos iban con el pecado encima y resulta que habían atragado a esta muchacha y le habían robado el celular. Le recuperaron el celular, recuperaron las motos, pero no pudieron capturar a los ratas. Déjelo desde ahí, tranquilo. No tiene audio. Bueno, lástima que yo sí tenía audio. No olvide, Henry, queso es la tabla de quesos con quinovas de paplona, cábano de paplona, capón relleno, queso de cabeza, dulcería, y bocadillo en la sintonía. ¿Qué? Esta noticia en Florida Blanca. Miren cómo se siguen tragando los semáforos los motociclistas. No respetan, por Dios. ¿Qué está pasando? Las busetas también, los carros particulares. Dios mío, cuánto nos quiere Dios porque vean todos estos miserables que se tragan el semáforo en rojo. Es que no estoy diciendo mentiras. Está en rojo en el sector de, subiendo de Santa Ana a la cumbre y también en el sector de La Gallera y en varios barrios de Bucaramanga. Saludamos a más amigos que están con nosotros y que gracias a Yolanda Durán desde Piedecuesta, a Sandra Lesmes desde Ocaña, que nos sintoniza y que le da muchas gracias a Dios por ver este noticiero. Gracias. Juan Carlos Estupiñán Jiménez y Paolo Angarita Rojas. Gracias. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Sergio Vélez, don Nadien. Están en Control Máster de Emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y a este servidor, José Velázquez Pereira, les deseamos feliz noche. Saludos moteros, feliz fin de semana. Oren, vayan a la iglesia, vayan con papá y celebren el Día del Padre. Bendiciones. Gracias, papito Dios. Día del Padre. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.